Cómo me duele escuchar que le gritas sin cesar Cómo le pegas y así dices tú que no la dejas llamar Cómo me parte el alma ver a mi madre llorar Sabiendo que te ama de verdad Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Diciendo que es culpa mía Uno nacer cuando debía Cuando el amor de ustedes se moría Quisiera dejar de existir Para que el amor vuelva a surgir Y verlos nuevamente sonreír Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Papi, que no le peguen por favor a mi mamá